Durante esta temporada, son usuales los disfraces, máscaras y maquillaje para lograr algunos de los personajes del terror que cobran vida en la fiesta de noche de brujas. Para ello, existen recomendaciones que además de ahorrarnos tiempo y dinero, cuidan nuestra salud. Hay que probarnos el disfraz como si fuera algo que vas a usar por muchas horas que así va a ser. Y te vas a sentir cómodo y vas a poder sentarte y vas a poder tomar si vas a ir a alguna fiesta y si vas a poder tomar o coger algún vaso o alguna bebida. Porque a veces es tan incómodo que te suelta, te resulta, perdón, muy desafortunada la noche. Entonces, la idea de todo esto es divertirse. Así que el disfraz debe de ser práctico y útil y lucir lo que quieres lucir, pero más que nada que te deje divertirte. Es importante estar seguros de que la tela y productos que usamos en la piel no producirán reacciones alérgicas, sobre todo cuando se trata de niños. Y entonces vamos a ver si la piel del niño lo va a soportar, porque se puede ver muy gracioso el niño, muy tierno, con algún cuernito que le pongan o que le pegue la mamá. Pero al momento de quitarlo, removerlo, lo van a quemar. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Se puede ver muy bonito al niño y se puede ver muy gracioso si el traje no puede transpirar adecuadamente. Entonces hay que tener mucho en cuenta en eso. Lo referente al maquillaje depende de la intención. Los tonos oscuros, pestañas, uñas y todos aquellos accesorios de los disfraces nos servirán en las próximas semanas. El maquillaje para invierno, porque ya predomina la ropa negra, es supuestamente, la teoría es que la boca viene de un color más presente y el ojo muy delineado. Entonces dicen que el invierno el ojo viene más perfilado, más cargado, pero en el verano así fue. Entonces realmente no hay una transición tan notoria. Sí, lo que se viene son colores más notoriosos en los lápios. Eso es realmente el cambio que viene. Con estas recomendaciones estamos listos para disfrutar de las reuniones y fiestas de octubre. Buena suerte. Para Hola Californias, Ada Mitre. Gracias. 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 Gracias.